Hola, mi nombre es Josimar González, soy un músico mexicano y te enseñaré a tocar guitarra desde cero. El objetivo de este curso es que aprendas los principios básicos y seas capaz de aprender a leer cualquier canción que busques por la red. Para esta primer clase vamos a aprendernos las siete notas musicales que regularmente todos conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y descendente, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Es muy importante que lo puedas hacer de una forma rápida. Es tu primera tarea. Ahora, ya que lo puedes decir de una forma fluida, vamos a ver lo que es el cifrado. El cifrado es la sustitución de cada una de estas siete notas por una letra de la bc. La letra c corresponde a la nota de do. La letra d corresponde a re, e, mi, efe, fa, g, sol, a, la, b, si. ¿Esto para qué es? Al momento en el que buscamos una canción para tocarla en la red, los acordes que vamos a ver más adelante, los escriben con este cifrado para facilitar la lectura. No vas a encontrar, por ejemplo, que diga do y después re, pero escrito tal cual, do y re. Vas a encontrar una c que va a representar do y una d que va a representar re. En este curso vamos a ver algunos acordes mayores, menores y los sostenidos que llevan cejilla. Pero es muy importante que comiences a memorizar y a practicar estos principios básicos. También como introducción vamos a ver que nuestra mano izquierda, con la que siempre tocamos esta parte de la guitarra, se enumeran del 1 al 4. El índice es el dedo 1, 2, 3 y 4. En el siguiente video podrás ver las partes de la guitarra, el nombre de las cuerdas y detalles más técnicos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.